Hablemos de las cuentas pendientes de Juan Carlos Abadía, porque hace instantes estábamos contando que por una decisión del Consejo de Estado le levantan la sanción que existía y que de una u otra forma significaba la muerte política para este exgobernador del Valle. ¿Puede volver gracias al Consejo de Estado? Sí, señor. Recordemos que el Consejo de Estado, a través de la sala de lo contencioso administrativo, componencia del magistrado César Palomino Cortés, revivió políticamente al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Esto lo hizo al resolver una demanda que él interpuso donde pedían la nulidad de los fallos de la Procuraduría, fallos disciplinarios de primera instancia del 24 de febrero de 2015 y la segunda instancia del 29 de septiembre de 2016. Allí la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por un término de 10 años. La pretensión también exigía una reparación económica cercana a los 90 millones de pesos por daños o por el perjuicio material y moral, pero la sala no encontró ningún aporte probatorio que demostrara o que acreditaria y justificara que dichos valores reclamados tenían ese motivo. En consecuencia, esa pretensión fue desestimada por parte del tribunal. En dicho fallo, también el tribunal determinó que la falta de competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores públicos de elección popular con base, esto en el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era que revivía nuevamente o tumbaba este fallo que le había proferido en contra de Juan Carlos Abadía. Y como bien lo dijo ahorita la Procuradora, pues ellos van a acudir a una acción de tutela para buscar revivir ese fallo nuevamente o por lo menos para que se... O sea, en eso la Procuradora sí tiene razón o por lo menos estaría acertando en buscar que a través del fallo de una acción de tutela se reactive la sanción. Sí, señor. Para que se reactive esa sanción disciplinaria. Es decir, que la Procuraduría sí tiene facultades para sancionar a funcionarios de elección popular. Ahora, vamos a hablar de las cuentas pendientes con la justicia. Veamos, señor. Abadía enfrenta dos procesos penales. El primero de ellos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Esto correspondiente a un contrato de mil millones de pesos para dotar a bibliotecas públicas en 40 centros educativos en 10 municipios del Valle. Este proceso a él se le imputó cargos en 2017. Es decir, ya vamos para seis años. Sí, señor. Seis años y, sin embargo, pues ante la Fiscalía le pidió a la Corte que este caso se archive. Es decir, que la investigación se archive. ¿Y por qué? Porque, pese a que él firmó el contrato, no tendría por qué estar pendiente de cómo se hizo su ejecución y, adicionalmente, tampoco habría prueba alguna del direccionamiento irregular del que se hablaba. Entonces, este caso arrancó en 2017. Se adelantó toda la acusación, todo el proceso de juicio, pero ahorita la Procuraduría está pidiendo, la Fiscalía está pidiendo que se archive esa investigación. Cuando se adelanta esa investigación es que se conoce el escándalo del cartel de la toga. Entonces, él acude a Luis Gustavo Moreno, él entonces era abogado y después fue fiscal y le pide que le ayude, o Luis Gustavo Moreno le dijo que le podía ayudar para que en la Fiscalía le archivaran esa investigación y le da 400 millones de pesos según la Fiscalía. Por estos hechos del cartel de la toga, a Juan Carlos Abadía, hace un mes, el pasado 28 de julio, bueno, menos de un mes, el 28 de julio, la Fiscalía ya lo acusó formalmente ante un juez de la República, un juez de conocimiento. Entonces, es decir, que en este proceso apenas está arrancando su etapa de juzgamiento, ya fue acusado formalmente. Pero, o sea, esto es un pendiente bastante grande, porque además estamos hablando de corrupción a la justicia, estamos hablando de un hombre que intentó entonces pasar una plata para que le archivaran un proceso que, bueno, culpable o no, pasó plata. Habría pasado plata para comprar a la justicia en Colombia y que este señor pueda recuperar entonces su capacidad de ser elegido. Sí, ese es el meollo del asunto, ahorita, recupera su... Sí, la posibilidad de participar en política. Él no lo ha dicho tajantemente si va a participar o no, supone uno que sí, si es que no está participando, uno no sabe todavía. Pero bueno, él dice que no ha definido su situación frente a volver a la arena política, pero con este fallo del Consejo de Estado, él puede volver. En ese caso, no tendría ningún inconveniente porque los dos procesos penales están avanzando y hasta que no se determine, hasta que no haya un fallo, una decisión de fondo donde sea condenado, tranquilamente puede continuar adelantando política. Pero además, ¿cuánto se puede demorar este proceso del cartel de la toga, Mauricio? Estamos hablando de cuánto tiempo. El otro proceso por el cual se le investiga, el cual se derivó de 2017, lleva casi seis años. Este proceso, por lo menos en lo que tiene que ver entre la etapa ahorita de acusación y el juicio, mínimo unos dos años. Mínimo. Ay, no. O sea, mientras tanto el señor abadía lo que quiera. Claro, puede... Lo que quiera. Puede... A menos que la acción de tutela que interpondría la procuradora, que podría interponer la procuradora Cabello, tenga algún efecto. Claro, tenga ese efecto, que nuevamente lo sancione, que quede firme esa sanción de la Procuraduría General de 2016.